La armonía llegó al oeste, la fe de la gente es fuerte y la joven república guarda la paz y preserva la libertad, pero se oyen peligrosas bataolas a la distancia. Muchachos, los oramitas necesitan nuestra ayuda, tienen unas ideas locas sobre Dios. Y parece que se quieren juntar con unos salvajes lamanitas que quieren derrocar a nuestro nuevo gobierno. Podríamos no hacer nada, pero sus almas son de valor. Sí, es una misión de rescate espiritual. ¡Cabalguemas! ¡Giliato! Alma emprende la marcha con su cuadrilla de Amón, Arón, Amulek, Césrom y otros para aprobar la virtud de la palabra de Dios y traer a los oramitas de vuelta a Jesús. Pero ni estos supermisioneros se tropezaron jamás con gente tan feroz. Entonces, al demagogo, esparcidor de mentiras, persuasivo, busca señales, sabelotodo e ilógico anticristo corior, repentinamente se le acaba la carrera. Pero en la sinagoga soramita, Alma y Amulek descubren que otras ideas falsas han echado raíces. Por ejemplo, que si uno es muy rico, puede pararse en un pedestal una vez a la semana para orar y alabarse a sí mismo. Gracias por hacernos mejores que todos los demás. Las creencias de los oramitas pueden parecer locas, pero ¿no se nos meten algunas de ellas en la cabeza? Por ejemplo, adorar solo en determinados lugares en vez de adorar a Dios en todas partes, repitiendo y repitiendo la misma oración en vez de realmente comunicarnos con Dios. Creer solo cuando vemos señales y milagros en vez de creer antes de ver señales y milagros. Obedecer cuando se nos exige o amenaza, en vez de obedecer porque amamos a Dios. Confiar en nuestras propias virtudes, en vez de confiar en la expiación de Jesucristo. Y así, Alma sabe que tiene que empezar con el primer principio del Evangelio, fe en el Señor Jesucristo. Y la gente parece estar dispuesta a escuchar. Fe no es conocimiento perfecto. Si tienen fe, tienen la esperanza de cosas que no se pueden ver, que son verdad. Pero, ¿cómo sabemos si es verdad? Y no solo una idea reconfortante o fantasiosa. Experimenten con lo que les estoy enseñando. Pero yo pensé que este era un sermón empalagoso. No hay tal cosa como lógica espiritual. Ah, sí, por cierto que la hay. Y en el capítulo 32, Alma da un genial sermón científico sobre cómo hacer crecer la fe y saber que lo que uno espera es verdad. Alma nos invita a empezar con una partícula de fe. Suena científico, ¿no? Y plantarla en el corazón, como una semilla. ¿Cómo la plantamos? Con tan solo tener el deseo de creer. Entonces, a menos que la desterremos o que resistamos el Espíritu de Dios, si somos pacientes y nutrimos la semilla, cual un científico en un laboratorio, Alma nos dice que sucederán cuatro cosas. Uno, la semilla nos hinchará el alma. Dos, iluminará nuestro entendimiento. Tres, ampliará nuestra mente. Y cuatro, será deliciosa. Podemos repetir este proceso de la semilla con más enseñanzas de Cristo, hasta llegar a gozar de los frutos de la vida eterna. Después de su increíble sermón, Alma y Amulek siguen enseñando a la gente con la ayuda de los escritos de antiguos profetas como Cenós, Cenoc y también Moisés. Cenós oró a Dios dondequiera que estuviera, en sus campos, en su casa, en su habitación, en la iglesia, en todo lugar. Los antiguos profetas testificaron del Hijo de Dios. El plan eterno de Dios para sus hijos se centra alrededor del gran sacrificio final, el sacrificio infinito y eterno de Jesucristo. La más importante de las semillas con la que hacer ese experimento es la expiación del Señor. Amulek enseña que podemos nutrir esa semilla con mucha oración en favor de nosotros y de los demás. Y podemos mostrar nuestro amor ayudando a los necesitados, con nuestro tiempo, esfuerzos y dinero si lo tenemos. Y por último, podemos arrepentirnos. Cuanto antes mejor. ¿Aceptan los oramitas estas enseñanzas? Muchos de ellos sí. De hecho, cuando los tercos oramitas se enteran de esas conversiones, las cosas se ponen difíciles y los convertidos son expulsados. Entonces van a vivir en la tierra de Jerzón con los lamanitas que años antes habían aprendido sobre Jesucristo de Amón. Pero los oramitas están tan furiosos que los nefitas deben ir con sus ejércitos a Jerzón para llevarse a los nuevos cristianos hacia el norte. Claro que Alma está deleitado con que tantos oramitas hayan experimentado con la semilla de la fe. Pero también está muy apenado de que tantos hayan rechazado a Jesucristo. Y también las bendiciones de libertad en su país. Puedes ver más de esta historia en el video de Living Scriptures titulado Alma y los oramitas. Alma le preocupa que se desate una guerra y también le preocupa a un joven capitán de nombre Moroni. Esperamos que haya disfrutado esta presentación. Ahora debe estudiar las escrituras y las historias que las respaldan. A seguir aprendiendo línea sobre línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!